Tú ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa el nuevo código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021. Y la semana pasada hablamos de las contrataciones cuestionables que no solo ocurren en el Ejecutivo, sino también en el Congreso. Así que vamos a seguir con este tema, porque el Congreso, a estas alturas más que una agencia de empleos, parece ya un mecanismo para pagar favores. La unidad de datos de El Comercio reveló hace unos días que en el Congreso se han contratado a 63 personas que al mismo tiempo están registrados como financistas de diversos partidos en la última campaña electoral. Tres de cada cuatro asesores han sido contratados en los mismos despachos de los mismos parlamentarios a los que ellos les dieron sus aportes en la última campaña. O sea, han hecho una buena inversión a la larga. De esos 63 aportantes contratados, 15 son de Fuerza Popular, 11 de Acción Popular, 8 de Renovación Popular, todos los populares, 7 de Alianza para el Progreso, 6 de Manzapaís, 5 de Juntos por el Perú, Perú Libre y Podemos tienen tres cada uno y Somos Perú tiene dos. El único que se ha salvado es el Partido Morado. Pero en el Legislativo dicen, ¿por qué por si acaso todos estos 63 cumplen los perfiles requeridos? Sí, claro. Vamos a ver los tres principales aportantes que consiguieron Chambita en el Congreso. El primero es Mario Burneo Castillo, contratado en el despacho del congresista Eduardo Castillo, mucho gusto, con 33.700 soles de aporte que le consiguió su Chambita. Y Ronald Rodríguez Samanamud en el despacho del congresista Víctor Flores, con 18.290. Ambos son congresistas de Fuerza Popular. El tercero más importante aportante contratado es Rubén Darío Gómez Vidal, quien financió a Podemos Perú con 18.000 soles. Él ha sido contratado por la segunda vicepresidencia del Congreso que controla la bancada Telesub. Porque sí, entre los parlamentarios que contrataron a sus aportantes figuran dos miembros de la actual mesa directiva del Congreso, dos vicepresidentes. Enrique Wong de Podemos Perú, segundo vicepresidente. Él es el que contrató a Rubén Darío. Y también Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta de Avanza País. Como recordarán, ellos también figuran entre los que contrataron a más ex-candidatos al Congreso. Ahora también contratan aportantes. Wong tiene como asesor principal de su despacho a Manuel Talavera Valdivia, que aportó a su campaña 2.200 soles. Y en la oficina de la segunda vicepresidencia no solo tiene a Rubén Darío, sino también tiene de auxiliares a Walter Margarejo Pascual y Sara Chang Mendezú. El primero aportó 6.450 y la segunda 2.000 soles a la campaña de Wong. En el caso de Chirinos, dos de sus financistas fueron contratados en la oficina de enlace con el ciudadano, adscrita a la tercera vicepresidencia que ella dirige. Y tienen todos algo bien interesante en común. Una de ellas es Gloria Lara Ávila, que ha estado afiliada y ha sido tres veces regidora del movimiento regional Chimpun Callao, del sentenciado Alex Curi. Y el otro financista contratado es Carlos Martínez Hernández, tres veces regidor distrital, dos veces regidor provincial de Chimpun Callao. Por cierto, Martínez era hombre de confianza del exalcalde Juanito Sotomayor, con quien fundó el partido Vamos Perú. Como recordarán, Patricia Chirinos fue ampayada en su momento, cuando era alcaldesa de La Perla, visitando irregularmente a Alex Curi en la cárcel. Pero aquí en Encerrón hemos encontrado más contrataciones polémicas, una que ya adelantó Martín Hidalgo. En la comisión de fiscalización que preside el fujimorista Alejandro Aguinaga, vacunado con tres dosis en el VacunaGate, pues en esa comisión se ha contratado nada menos que a la ex congresista fujimorista Karina Beteta, como asesora. 9.815 soles, qué rico mensual, es increíble. Yo no sé si necesito decir algo más para que ustedes alucinen conmigo. Karina Beteta. En la comisión de fiscalización, además, la inteligencia en acción. En esa misma comisión también se ha contratado como asesor al abogado César Candela Jara, ex integrante de la comisión de gracias presidenciales durante los narcoindultos y citado ante la megacomisión que descubrió los narcoindultos en su calidad de ex secretario personal de Alan García. Y por supuesto, ahora es un actual opinólogo en distintos medios de comunicación. Hace un par de días declaró como si nada para el comercio en calidad de abogado. Diciendo que los servidores del Parlamento están prohibidos de realizar actividades ajenas a su función. Claro, él tiene que saberlo porque actualmente él es un trabajador del Parlamento. Está trabajando para la comisión de fiscalización liderada por el fujimorismo. Deberían hacer el disclaimer, ¿no? Que están igual que Rostiglio, siquiera opinólogo, pero también cobraba por el del fujimorismo. En la comisión agraria presidida por Vivian Olivos de Fuerza Popular, también han jalado a un ex congresista fujimorista, Gilmer Trujillo, por 5.452 soles. En la comisión de constitución, presidida por Patricia Juárez, también del fujimorismo, han contratado como asesora principal a la ex candidata fujimorista Ana Patiño Urco, 9.815 soles. Pasemos a otro partido. En la comisión de salud, presidida por Hitler Saavedra, nuestro favorito por ese nombre tan bonito, Somos Perú ha contratado como asesor a Luis Paul Cárdenas Sánchez, con 8.504 soles mensuales. ¿Quién es este señor? Pues un hombre que cuando era regidor de la Municipalidad de San Martín, se resistió a una intervención policial y se dio a la fuga. Este caso, por cierto, no es nuevo. Ya lo habían ventilado en Canal N en marzo de este año, en el Congreso anterior, cuando asociaba a otros congresistas de Somos Perú. ¿Qué tal vara tiene este señor Luis Paul Cárdenas en Somos Perú? En ese momento no le pasó nada y ahora lo han vuelto a contratar en una comisión tomada por Somos Perú. Otra comisión, la Comisión de Presupuesto. Ahí está Segundo Acuña de Alianza para el Progreso de los Acuña, pues él ha nombrado como asesor a Juvenal Lozano Lozano, quien ha sido director de una universidad de Acuña, la Universidad César Vallejo de Ate. También han contratado a la ex procuradora del caso Lavallato, Caterina Ampuero, como asesora también de Alianza para el Progreso, con 9.815 soles. El caso de Caterina Ampuero es bien especial, ¿no? Después de dejar el caso Lavallato, básicamente se dedicó a petardearlo. Luego fue asesora de Vitocho García Belagunde, y ahora, adivinen qué, también es cacerita de los medios como opinóloga, que tampoco dicen que la señora estaba trabajando para el Congreso. Hay que recordar lo que dijo el Secretario General de Transparencia hace unas semanas, Iván La Negra. El nuevo Congreso ha contratado 46 asesores más que en el 2016, lo que implica casi medio millón de soles al mes, extra, medio millón más al mes. Ojo que esto es independiente de los asesores por cada congresista, estamos hablando solo de los asesores del Congreso en general. Esto no es austero y carece de base técnica, dijo Lavallato. ¿Algún congresista fiscalizará las contrataciones de los congresistas? Vamos a esperar sentados. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Conoce una de las 20 funciones de seguridad de Didi, la app de movilidad más grande del mundo. Realizamos una validación estricta del perfil de todos los conductores, revisando más de 6 documentos. Didi, tu seguridad no es un mito. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 13 de octubre de 2021, y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y para variar, quiero empezar con buenas noticias, que además son económicas, un reflejo de la sensación de estabilidad que se vive después de la expulsión de buena parte del aladura del serronismo. Ayer el dólar cayó a su menor nivel en dos meses, en 4.03, alcanzando su menor precio desde el 30 de julio, el día siguiente del anuncio del premirato de Guido Bellido. Ese día, pues el billete verde rompió la barrera de los 4 soles, y si hoy Serrón no tuitea nada demasiado grave, pues quizás vuelva a colocarse por debajo de los 4 soles. Crucen los dedos. El gas también ha bajado. El balón de gas de 10 kilogramos registra precios que van desde el 35 soles hasta 55, en el mayor de los casos. Todavía está caro en comparación a un par de meses atrás, pero eso es porque en todo el mundo ha subido el combustible. Y este rango de precios, 33 soles, lo mínimo, pues la verdad es que en el contexto mundial no está mal. El precio de los pasajes aéreos para Estados Unidos también ha caído a su nivel más bajo. Esto lo dijo la Asociación Peruana de Agencias de Viaje, APAVIT Perú, a gestión. En los últimos días, los precios de los pasajes con dirección al aeropuerto de Fort Lowerdale, en Florida, en Estados Unidos, han caído hasta 166 dólares, incluso 180 ida y vuelta. Estamos muy lejos de las tarifas que se tuvieron en abril, por encima de los mil dólares para Miami, señaló Ricardo Acosta, presidente de APAVIT. Y esto es gracias al avance de la vacunación, porque ya no parece tan urgente huir a los Estados Unidos por una vacuna. Incluso algunas aerolíneas, dijo el presidente de APAVIT, están contemplando reducir la frecuencia de los vuelos. Ayer, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez y el ministro de Economía, Pedro Franque, se reunieron con directivos de empresas mineras y de empresas de transporte a fin de conocer la situación de sus principales proyectos de inversión, avances y perspectivas. En esta cita, Franque destacó que el FMI ha anunciado que el crecimiento para el Perú para el próximo año será de 4,6%, una cifra cercana a la proyección del MEF para ese mismo año, lo que refleja, según el ministro, las mejores perspectivas de crecimiento del país. Franque también se presentó ante la Comisión del Presupuesto del Congreso, y allí dejó un mensaje. Priorizar las obras públicas que ya están en ejecución antes de incluir más proyectos nuevos que atropellen procesos o su continuidad. Esto es un mensaje al Congreso directo, como les hemos contado aquí ya varias veces. En la Comisión del Presupuesto del Congreso, pues muchas veces se agregan obras en el anexo de la ley de presupuesto, y esas obras no están originalmente contempladas por nadie, pero igual los congresistas las meten ahí. Paola Villar de Bloomberg señala que el Parlamento anterior buscó incluir 532 obras nuevas de inversión por más de 5.000 millones de soles al presupuesto de este año. ¿Qué cosa ha hecho este Congreso? Pues eso se va a saber recién el próximo mes, cuando el Ministerio de Economía revele la lista de obras que le ha solicitado el Congreso, y ahí vamos a conocer cuánto extra están pidiendo los congresistas. Lo cierto es que priorizar lo que ya está en ejecución parece de sentido común para una economía que ha sufrido un golpe tan fuerte, como el de la pandemia del año pasado, y luego la crisis política que hemos vivido desde noviembre, y que recién parece estar acabándose desde la semana pasada. Que las cosas parezcan por fin están respirando, eso sí, no significa, por supuesto, que todo esté bien. El presidente ejecutivo de De Vida presentó una renuncia irrevocable ayer debido al ataque injustificado del nuevo ministro del Interior. A través de un oficio publicado por Epicentro TV, Fidel Pintado expresó la indignación y malestar de la institución debido al ataque injustificado por parte del nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien declaró a la prensa que en De Vida no se ejecutan adecuadamente los recursos provenientes de la cooperación internacional. Y además, en un acto, estoy citando, y además en un acto de mala fe y agresión pública, afirma que en De Vida existen actos de corrupción. Eso es lo que dice la renuncia irrevocable, es bien grave que tengamos a Barranzuela como ministro del Interior, mandamás de la policía, no solo porque ha sido asesor de un personaje actualmente juzgado por vínculos con grupos narcoterroristas del Brahim, el señor Bermejo, sino que también se ha dedicado a boicotear lo poco que tenemos en la lucha contra el narcotráfico. Yo insisto que la premier Mirta Vázquez tendría que salir a responder sobre este nombramiento. Y tenemos reacciones sobre la denuncia que presentamos ayer en este programa sobre los dos amigos del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que están en la mira del OSCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Tanto EMILIMA como EMAPE, ambas empresas municipales, han emitido comunicados defendiéndose. Una cosa interesante de EMILIMA, por un lado, es que ellos aseguran que Sergio Mesa, exgerente general de la Municipalidad de Lima y actual presidente de EMILIMA, pues para defenderlo en un comunicado de EMILIMA, asegura que este señor Mesa no cobra por ser presidente de EMILIMA. Les pedimos una aclaración sobre el comunicado de EMILIMA y ahí nos aclararon explícitamente que Sergio Mesa solo ha recibido de EMILIMA los pagos por las asesorías, una a fines del 2019 y otra a inicios del 2020. O sea, nos están diciendo que el presidente de EMILIMA no cobra por ser presidente de EMILIMA y que solo ha cobrado hace más de un año y medio como asesor de la entidad que él mismo preside. Bueno, al parecer volver a Miraflores sería el salvavidas de toda la gentita de Muñoz que no se puede reelegir. El otro amigo de Muñoz, Alejandro Moreno, fue por su lado defendido por EMAP. En un comunicado ellos dijeron que no hubo nada malo en su contratación. EMAP ha interpuesto una reconsideración ante el OSCE porque ellos no han analizado según dicen todos los hechos. Pero el periodista Beto Villar ayer lanzó este video en su cuenta de Twitter. Este es Alejandro Moreno, supuestamente un simple asesor de EMAP nada más utilizando un vehículo oficial de la Municipalidad de Lima. Pues raro, ¿no? Si ya no es presidente de EMAP ni de la Costa Verde ni de nada sino un simple asesor ¿qué hace utilizando este vehículo? Ojalá el analista político Jorge Muñoz pueda analizar este tema. Y hemos dejado la carnecita para el final. Las revelaciones de los Pandora Papers cuentan que la red de Vladimir Montesinos sigue moviendo su dinero. Este año, como ustedes saben de los célebres 6 mil millones de dólares desaparecidos de las arcas del Estado durante el gobierno de Fujimori una cifra que no me he inventado yo sino que determinó oficialmente la Procuraduría de esos 6 mil millones lo recuperó hasta la fecha con suerte deben ser unos 500 con suerte se ha ido recuperando muy de a puchitos hasta ahora a lo largo de estos 21 años en junio nomás de este año se han recuperado unos 16 milloncitos de una cuenta de Suiza de Montesinos en junio ahorita pero 16 milloncitos de 16 mil millones así de a puchitos se ha ido recuperando. Bueno, con los Pandora Papers parece que el Estado peruano tendrá mejores armas para rastrear lo que falta de ese dinero Convoca ha publicado un informe bien extenso con la lista más completa de compañías offshore que el bufete panameño alemán Cordero Galindo Angli asesoraba a nombre de testaferros de Blaymiro Montesinos y también de cómplices de Montesinos las sociedades se fundaron en Panamá y Bahamas algunas incluso son desconocidas hasta hoy por la Fiscalía Peruana lo sorprendente es que si bien muchas de estas empresas están ahí durmiendo desde el año 2000 2001 otras han seguido moviéndose con toda tranquilidad hasta ahora una de estas se reactivó este año 2021 para registrar un inmueble a nombre de Julito Vera Abad el ex dueño de ATV que vive muy contento prófugo en Chile luego de que un bloody video lo mostrara recibiendo un soborno del gobierno ahí está con venero en 1998 todo bien contento ahí el señor y software moviéndose y declarando que Julito Vera es el verdadero propietario estos fueron los titulares de hoy ya volvemos con los cuidados aquí en Encerrona con Marcos y Fuentes ¿Todavía pierdes el tiempo lavando y planchando ropa? Descarga la app Jeff y realiza tu pedido ellos recogen tu ropa donde y cuando quieras lavan planchan y las entregan justo a tiempo con Mr. Jeff olvídate de lavar y planchar descarga la app Jeff Bienvenidos de vuelta a la Encerrona tu mini noticiero en pandemia hoy es miércoles de emprendimientos locales esta semana y la siguiente estamos con el mes morado si tienes un emprendimiento en Lima en cualquier lado vinculado a las fiestas del señor de los milagros de octubre pues ya sabes que salir aquí es gratis solo tienes que escribir al inbox del facebook de la Encerrona por otro lado no y lo que nos ha llegado en realidad son emprendimientos de turrones así que este es un especial de turrones que rico vamos a ir hola Marco y Romina soy Cecilia Vázquez y les comento que por el mes de octubre estoy realizando turrones artesanales super frescos ya que horneo los viernes y los entrego los sábados para este año tenemos dos presentaciones turrón tradicional con frutos secos y grageas un clásico de siempre de kilo 24 soles y el turrón con frutas deshidratadas fresas piña manzana kiwi mango naranja una delicia para los ojos y el paladar el kilo 27 soles tienen hasta el viernes en la mañana para hacer sus pedidos y el sábado en la tarde estarán listos para todos los Encerroners 15% de descuento si te llevas 3 kilos o más separa el tuyo a través del whatsapp 978-593-779 o en nuestras redes sociales Cecilia Pastelería hola Marco y Romina soy Martín Lollagallón y con mi familia tenemos un emprendimiento llamado Mafilda con TH donde nuestro postre estrella es el turrón de Doña B para nuestro producto de 100% artesanal hacemos desde los palitos hasta la misma miel de frutas y justo acabamos de lanzar para esta temporada 2021 una nueva alternativa de cobertura de ajonjolí tostado y otra sin caramelos gracias ya nos hemos hecho conocidos entre nuestros familiares y amigos y queremos que nos conozcan más dulceros para entregarles nuestros tradicionales turrones de Doña Pepa caseros a los 20 primeros que vengan de parte de la encerrona tienen 10% de descuento estamos en Facebook como Matilda Postres Caseros hola Marco y Romina les saluda Caterine Dávila y mi emprendimiento se llama Glucomanía me dedico a hacer turrón integral sanito siendo mi motivación mi abuela que sufre de diabetes y de lo malo busqué darle la vuelta de una manera dulce y saludable sin tenerle miedo a su enfermedad y a la glucosa además de esta forma me pago la universidad ya que por la pandemia perdí mi trabajo si vienen de parte la encerrona 20% de descuento en turrón integral medio kilo con el código hashtag encerronerturroneros pueden hacer su pedido a nuestro Instagram Glucomanía Perú o a nuestro WhatsApp 961-343-773 hola Marco escribo de parte de una amiga ella no sabe que estoy haciendo esto ella tiene un emprendimiento llamado detalles in a box con cajitas de regalo para toda ocasión y ahora está vendiendo también turrones calderón hace repartos a Jesús María Pueblo Libre Magdalena y San Miguel ojo cupos limitados pueden hacer su pedido al WhatsApp 966-012-008 o al Twitter detalles in a box no hay tiempo para más recuerden que la encerrona está libre de derechos llévensela llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube Instagram Facebook TikTok Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rotenla con su familia y con sus amigos que ya se habían olvidado de Karina Beteta con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que ya pean los que plinean los miembros que se han unido al canal de YouTube y los que se han suscrito en Patreon que es una plataforma muy segura a usar muy fácil estamos así de lograr nuestra nueva meta y tener mejor contenido para ustedes intentenlo y hoy es miércoles de streaming y queremos recomendar el documental nuevo de Netflix Colonia Dignidad una secta alemana en Chile se centra en la comunidad que el alemán Paul Schaffer estableció en Chile a comienzos de la década de los 60 desde su emergencia como un consejero espiritual de la Alemania de posguerra hasta sus alianzas con la dictadura de Augusto Pinochet Schaffer es más que un personaje es un espectro omnipresente que ronda las imágenes desde atrás una voz que reverbera de locura y fanatismo un ejemplo perfecto de impunidad no queremos decir más pero tienen que ver en Netflix este documental Colonia Dignidad eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona el único noticiero que te mando un abrazo chau hasta mañana